Así es, desde Ramallo, lo escuchamos. No se podía, y entonces me dijeron va a haber que pasarlo por otro día. Y yo dije, no, los compañeros de Rojas nos van a acompañar en Ramallo y vamos a estar en Ramallo hoy. No sabía que esperaba acá toda esta gente, el pueblo de Ramallo. Así que muchas gracias, muchas gracias por estar acá. Para Rojas también hubo hoy la entrega de una ambulancia. Ahora tiene que ver con una política que venimos llevando adelante cuando nosotros asumimos el sector o el sistema sanitario, el sistema de medicina de la provincia estaba realmente en emergencia, en crisis. Todavía no había llegado la pandemia y se votó en la legislatura de la provincia de Buenos Aires por unanimidad. Es decir, nuestra oposición, los que eran oficialismo, votaron también que había una emergencia sanitaria. Recibimos sin insumos, sin ambulancias, con los sueldos del sector público en general, pero el sector salud, el sector educativo, de la seguridad también, todos habiendo recibido reducciones importantísimas. Y cuento lo de la ambulancia, porque acá cuando llegamos había una cantidad importante, ¿cuántas eran? 24 ambulancias que estaban tiradas en un hospital del dique, ahí cerquita de La Plata, que no habían pagado ni siquiera no sé qué readecuación, una cuota, bueno, como todo. Nos dejaron las obras sin hacer, las ambulancias sin funcionar y sin pagar, nos dejaron, la verdad que una provincia hecha pedazos, decíamos, tierra arrasada. Y ante esta situación, en lugar de quejarnos, o en lugar de lamentarnos, o en lugar de ir a... ¿Cómo? Bueno, claro, ni había Ministerio de Salud, peor lo que hicieron con el Ministerio de Trabajo, que lo convirtieron en una gestapo para perseguir a los trabajadores y trabajadoras, y el Banco Provincia, en una oficina del Banco Provincia, se reunían para pincharle el teléfono a Mumi, entre otras cosas. Mumi, quiero decir que no les sirvió de nada, porque vas a ser el próximo Intendente de Ramallo. Por eso decía, en vez de quejarnos, de lamentarnos, nos dedicamos desde el primer día a trabajar con estas dos ambulancias, la que trajimos para Rojas y la que trajimos para Ramallo, completamos 249 ambulancias entregadas. De máxima complejidad. Recién hablábamos y le quiero agradecer al Secretario de Salud del municipio por acompañarnos, al director del hospital por acompañarnos, porque hoy trajimos una ambulancia y un respirador, y me contaba el director del hospital que quería mostrarlo, quería sacarle la foto, pero no, hubo necesidad porque vino un paciente que estaba en condiciones que requería un respirador, así que yo le decía que para mí mucho mejor, porque eso demuestra que el gobierno de la provincia está donde tiene que estar. Trajimos un respirador, trajimos una ambulancia, son necesarias, no importa que sea oposición y oficialismo, o oficialismo, ahora voy a hablar de eso, nosotros tampoco hicimos algo que se hizo en el gobierno anterior, me parece que es importante destacarlo, en el gobierno anterior a los intendentes opositores, ni un vaso de agua, y me parece que esto hay que repetirlo una y mil veces, porque si uno actúa con esa predisposición, con esa política, puede pensar en la vivada que está perjudicando a un intendente, pero lo que está haciendo es perjudicar a los y las bonaerenses, a pueblos enteros, por privarlos de obras de salud, de educación, o instrumentos, o insumos que necesitan realmente. Nosotros acá en Ramallo y en toda la provincia de Buenos Aires, más allá del color del intendente, invertimos en salud, invertimos en educación, invertimos en infraestructura, asistimos con el pago ahora, por ejemplo, del bono para los municipales, asistimos cuando fue la pandemia. Miren, ni ser mezquino, ni ser miserable, nunca ha servido de nada en la vida o en política, así que lo hemos hecho de esta manera, pero está muy bien lo que decía Mumy, que después retomaba Juan, sobre el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Venimos de una etapa donde se discutía nada más, peronismo, antiperonismo, Cristina sí o Cristina no. Porque cuando ganaron la elección en el año 2015, cuando ganaron Macri y Vidal, no ganaron con un programa económico neoliberal, no ganaron promocionando que iban a llevar adelante ni reformas estructurales, ni ajustes, no decía nada de eso, al revés. Yo recordaba el otro día la campaña de Macri y Macri en la televisión decía, en un comercial, decía, en mi gobierno vamos a subir las jubilaciones, en mi gobierno nadie va a perder ningún derecho, en mi gobierno nadie va a pagar el impuesto a las ganancias. Nadio.